¡Suscríbete! Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno hoy vamos a hacer el periculo hasta la estancia de la Nornita de unos 22,3 kilómetros de telebra un poco de piedra, ripio, arena estar bueno ¿Cómo estamos para la subida, muchachos? ¡Vamos! ¡Vamos! Está muy movida la tierra, ¿viste? Sí, sí, la otra vez estaba más compacto. Sí, sí, la otra vez estaba más compacto. ¡Vamos! 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 Ahora sí tenemos un caminito. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ya llegamos a Trelew! ¡Ya vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!